¿El VAR se estrenó por primera vez en la Champions League con una jugada muy controvertida en el Ajax Real Madrid que favoreció los intereses del conjunto blanco? Un gol de Tagliafico en la recta final de la primera parte fue anulado cuando todo el mundo daba por hecho que el 1-0 favorable a los Ajaxiette subiría al marcador Damir Skomina usó el video arbitraje después de ser advertido de que la jugada era revisable por un posible fuera de juego de Dusan Tadik en el momento del remate de lateral argentino El árbitro esloveno entendió que el jugador local molestó pese a no intervenir en la jugada a Thibaut Kourtois, que poco podía hacer en esa acción para detener el gol Precisamente fue el portero belga el que propició esa jugada al no bloquear un balón rematado tras un saque de esquina La tecnología se alió con el Madrid. La UEFA decidió cambiar de árbitro 48 horas antes del partido Skomina estará en el ojo del huracán, sobre todo porque la UEFA decidió cambiar de árbitro para el encuentro en el Juan Cruyff Arena 48 horas antes El polaco Simón Marciniak, a priori el elegido para estar en el césped, fue finalmente el encargado del bar No solo en esa acción sufrió en Madrid, tuvo problemas durante toda la primera parte ante un Ajax salió en tromba y ultra motivado De hecho, también gozó de una ocasión de oro Tadic, pero su disparo cayéndose terminó a la madera La Champions intentó explicar la decisión de Skomina a través de Twitter El árbitro detectó que un compañero de Tagliafico, Dusan Tadic, estaba en posición de fuera de juego, e interfería con el portero, impidiéndole jugar o poder jugar el balón, mientras se realizaba el cabezazo Esto estaba en línea con el protocolo VAR, por lo que el gol se anuló correctamente, y se decretó un libre directo por el fuera de juego Cerrar comillas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!